Campeona Nacional, ¿cómo fue esa experiencia? Hermosa, fueron 7 días excelentes en los que los de competencia fueron hermosos, mucha experiencia también, gente nueva, nuevas expectativas, muy lindo. ¿Cuánto saltaste? Contale a la gente. 1'56, la verdad que no fue mi mejor marca, esperaba más, pero bueno, ya en los bonaerenses mejoré, gané y con esto cerré el año, medalla de oro, más era el último año de Vita y quería conseguir la medalla de oro y bueno, pude. Es un montón. André, viene trabajando fuerte, contame para vos qué significa todo esto. Venimos trabajando hace unos cuantos años, Jazmín es una de las primeras atletas que tuve yo hace 8 años, 8 años 9, así que es el resultado de un proceso, de un trabajo, de un trabajo a largo plazo, así que nada, contentísima, la verdad que sí. Aparte es cerrar un ciclo también, venimos de un trabajo de hace años, con un proceso y eso es lo que por ahí está buenísimo, cerrarlo de esta manera es lo mejor. ¿Qué significa para vos el atletismo, el deporte y estas actividades que haces? Ya es algo que tengo conmigo en mi vida, es una manera de vivir el deporte, no sé, me da felicidad, ya es algo que incorporé y quiero seguir haciendo toda mi vida. ¿Vas a continuar? Sí, obvio, el año que viene tengo pensé en Mar del Plata a estudiar y seguir ahí entrenando, compitiendo, obvio, y nada, representando a Pinamar. Mirá, tenemos varios exponentes de Pinamar que entrenan en Mar del Plata, así que tenemos un profe amigo, entendés que los guía, que vamos en conjunto armando los entrenamientos y ellos siguen representando a Pinamar por suerte también, así que eso es genial también, poder tener una continuidad en el lugar donde ellos continúan con su vida y con sus estudios, que también es súper importante para ellos. ¿Cuál es tu próximo desafío ahora? Y mejorar la marca siempre, siempre sí, poder mejorar más a nivel técnico, todo lo que es ya la competencia, que sea más fácil subir de altura, empezar más alto. Bueno, ¿te acordás la primera vez que hiciste un salto en alto? Uy, hace un montón. Que tengo conciencia en 2017 en Punta Alta, ¿te acordás que hice vallas? Ahí fue como que me gustó y desde ahí empecé, se entró en el alto, pero antes era como más juego, ir por alguna actividad recreativa, un deporte hacer de chico, y después del 2017 empecé a entrenar, entrenar. En el 2017 fue un campeonato de la categoría U14, que es una de las categorías promocionales, bueno, y ahí es donde todos empiezan, así que, nada. Igual Jazmín ya para esa época tenía como cuatro años de entrenamiento, así que ya estaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!